Otro grupo de antiguos miembros del ELN, las FARC, las autodefensas y bandas criminales que están recluidos en diferentes cárceles del país, están pidiendo autorización para crear una mesa temática buscando ser tenidos en cuenta por la Justicia Especial para la Paz. El pasado martes se conoció que 310 exguerrilleros, exparamilitares y antiguos narcotraficantes presos le enviaron a la JEP una carta manifestando su intención de ser acogidos por la Justicia Especial para la Paz. Entre ellos está Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos y Guillermo León Aguirre, antiguo jefe de Los Pelusos. Noticias Uno Mediodía conoció que otros antiguos miembros de las autodefensas, las bandas criminales, el ELN, la Oficina de Envigado, la Fuerza Pública y las disidencias de las FARC redactaron documentos solicitando también ser tenidos en cuenta por la JEP. En estas cartas enviadas al presidente de la República, a la ministra de Justicia, a la ministra del Interior, al alto comisionado para la Paz y a la presidenta de Jurisdicción Especial para la Paz solicitan autorización para crear una mesa temática que les permita exponer sus intenciones. Por este motivo nos vimos en la necesidad de crear dichas mesas temáticas para demostrarle al Estado y a la sociedad en general que estamos unidos en la lucha de esclarecer toda verdad de los hechos ocurridos con ocasión al conflicto armado colombiano durante los últimos 60 años. Las competencias de la JEP están señaladas en la Constitución y en la ley. El ejercicio del derecho de petición o el deseo de comparecencia de algunas personas no vincula a la Jurisdicción Especial para la Paz ni obliga a que actúe de una determinada manera. Noticias 1 Mediodía también conoció este documento de 10 páginas en el que figuran los nombres de los internos de diferentes establecimientos carcelarios del país que harían parte de la mesa temática nacional. Este proyecto nace por la necesidad que se viene generando por el rechazo del Estado, en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, donde se nos niega los beneficios de la ley 1820 y subsiguientes, entre ellos el principal que es nuestra libertad. Los reclusos se encuentran en la cárcel La Ternera en Cartagena, La Picota en Bogotá, el establecimiento penitenciario de Bucaramanga, La Paz en Itagüí, entre otros.